Los hermosos lugares que tiene Guaychou para sacar muchas fotos y ver todo lo que pueda ver. ¡Oh, my God! Me gusta la simétrica del barrio. Es muy genial, también en cámara, las fotos son muy buenas. La imagen es muy bien, aunque me gustó mucho. Si me gustó mucho, me gustó mucho más. El piso fue muy bonito. Me hizo un montón de fotos, que no sé cómo elegir la única que me gusta, porque me gustó mucho. Me gusta el fanchisan. Las sensaciones se hacen sentir como en otro lugar.